Hola, hola, hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio de Donkey Kong Country 2 Diddy Kong Quest. Como recordarán, en el capítulo pasado pasamos todo lo que nos faltaba de este nivel y quedamos en el jefe. Si se preguntan por qué no he subido video últimamente, es porque he estado haciendo live stream para lo que es el ForoBlockGamers. He estado haciendo live stream para ellos y me ha mantenido un poco ocupado. Bueno, continuemos, perdón. Si, supuestamente también toca un nuevo let's play. Pero... Toca un nuevo let's play. Pero estoy viendo cuál voy a hacer, hay varios. Me equivoqué, botón. Bien. Vamos. Toma. 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 Vamos. Si, si el que no se han dado cuenta es el mismo, Neki. Que vencivas hace poco. Bien. Aquí recomiendo saltárselos. Toma. Muerto. Si. Estrellita de la simoneda. Excelente. Ya llegamos aquí. Keyrolls Keep. No sé qué mierda signifique. Y aquí tenemos una etapa de Chelo. Si, acá está un pequeño turro. Ahí, ahí, ahí. Y bananas. Como era de imaginarse, este nivel se pasa con... En Garth. ¡Oh, secretito! ¡Vamooos! Aquí hay como agurdos. Sí, aparecían. Eh... Estrellitas de mar. Y... ¡Vamooos! 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 Save. Bueno, por lo menos se graba ahí. ¡Ay, demonios! Sí, eh... Como les decía, también estoy haciendo live stream para, ouch, mierda, para el Foro Block Gamers, así que si quieren verme allí, si quieren verme jugar o estupideces varias, o si quieren que juegue algún juego de lo que tengo, cero problemas. Por ejemplo, el otro día estuve jugando varios juegos en Flash, que me pidieron gente de ahí que jugara y yo, gustosa, la jugué. Oye, eso no se vale. ¡Viva! Vida. Y pasamos a otro nivel, voy a clavar. Bueno, y ahora nos toca Windy Well. Me encantan estas etapas. ¡Uh! ¡Vientito! Mierda. No resulta como yo quería. Mierda. ¡Viva! ¡Vivote! ¡Viva! Pode ser un semifinalmente. Meta. y con lag también sí 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 con lag ahí demasiado demasiado lag bueno hay dos posibilidades a subir creo que era para acá mierda lo hice para puro huellar esa hueá maldito puerco spin toma ahí no me acuerdo había algo creo pero frío no no necesito urgente a didicon porque si no me van a violar bien ya escucha didicon vamos toma toma aquí hay un problema que obviamente no pero por qué se disparó para allá ah mierda eso me cago sube no 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 voy a grabar bien 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 fiii fuck ahora sí uuuh fuck No No Ahora Bien Dilicón, ¿dónde estás? Necesito a Dilicón ¿No se me van a violar? Me violo Ah, fuck, fuck Esperen un poco ¿Ahora sí? Sí, ahora sí Eso era el live stream Que está abierto Sí, porque Estoy muy al tanto de lo que es El foro Y ya se me acaba de cerrar las puertas Bueno, por aquí había estado el bonus Para allá, creo Vamos a ver qué hay ahí Ahí está el bonus Fuck you Aquí arriba, aquí había Ah, ya Supuestamente aquí es esto, así Pero no me importa Y ahora nos toca Castle Crush Yes, motherfuckers Castle Crush El nivel más difícil Yo que me acuerdo Eh, Dilicón se escucha porque está ahí Que buena canción Es la de aquí Estamos con Ram Soy ahora Rambi Vamos a jugar Vamos a jugar Del nivel Cuidado Bueno De aquí Acá No hay nada Toma Bueno, por aquí había un Aquí ustedes decían el camino Hay monedas Que canción son Este también es una de mis canciones favoritas de este juego Lo voy a hacer por los lols También sirve para hacer algo de tiempo Aquí solamente con Rambi tienen que destruir a todas las muslosas avispas Y a ustedes les sale la moneda También estoy un poco resfriado Con mucosa Ah, sí me acuerdo de tomarte Bien Un poco lagoso Pero bien Mucho lagoso Mucho lagoso Vamos ya A pasar Este Fó Quín Nifer Con Con Cuidado Ah Si Y ahí está el otro bonus Y vamos a hacerlo también Encuentra la fucking moneda Al medio No No tan difícil Los saltos Si A los guariones Muérete Ah, si Taparte Ahí Y ahí Yo encuentro que los juegos De Rare Eran los mejores juegos Eh Bueno En su tiempo Eran de los juegos Con los mejores Eh Soundtracks A ver Con los mejores soundtracks Que había ¿Dónde estás? Te escucho Ahí estás Ya voy Cállate Didi Ya te lo guardamos Para matar a este Y meternos aquí Para Bueno No agarré ni una Ahí a tomarte Con cuidado Izquierda Derecha Y Fuck Y ahora se para No 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 Y más avispas Yo que me acuerdo De este juego Esta parte es difícil Aquí Necesitabas eso Para ir Allá Y poder sacar La de acá Creo que estaba allá La de acá Estaba ¿Dónde está la de acá? Bueno Ya fin Bien Ya pasamos Otro nivel Ahora Clayper Cabern Bueno Pero los vamos a dejar Hasta aquí Bueno Chicos Eh Recordad que visiten Los canales de Gamertian CH Patron L LNXFX Bardock The Revenge Roy Zagyard De Papi42 Ellos Todos Muy recomendados También que visiten El foro Bloggamers Y se den a conocer Si es que son Let's Players O si Solo Métanse Si es que solo Les gustan Los videojuegos Y etc Encontrarán Muchas cosas ahí Bueno Desde aquí Se despide Soy Cotoporuno Y desde aquí Les digo Adiós Adiós Adiós